Ocho de la mañana con un minuto, ocho de la mañana con uno, y es un gustazo tener aquí a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de nuestro Estado de Yucatán. Usted la conoce muy bien, es Lisette Guadalupe Quetzcáncheque, que nos visita el día de hoy. Y de verdad, magistrada, qué gusto tenerla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Lidiana Gastón. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Queríamos platicar con usted para entender, entendemos lo que pasó en Chichimilá, pero ahora viene todo un proceso que ya ha ocurrido anteriormente en Yucatán, pero que es importante que sepamos porque las elecciones no han terminado. Bueno, el periodo electoral, hasta donde entiendo, sigue sin terminar. Terminaremos el día que todo esto ya esté zanjado, que ya esté el tema de la presidencia. En fin, hay que entender por qué nos mandaban un mensaje hace rato diciendo ya acabaron las elecciones, ya no hablen de eso. No, no ha acabado el periodo electoral. No, efectivamente estamos en la etapa de calificación precisamente de los actos que se llevaron a cabo el día de la jornada electoral, que fue el pasado 2 de junio, ¿verdad? En ese contexto, todos los tribunales locales del país, así como los tribunales federales, las salas regionales y la sala superior, están en la calificación tanto de las elecciones estatales como federales, ¿no? En el caso de Yucatán, pues tenemos hasta el 31 de agosto, ¿sí? Para que todo pudiera estar firme en un momento dado, ¿no? Es decir, nosotros somos la primera instancia, la instancia local, posteriormente puede ser susceptible de que seamos impugnados las resoluciones del tribunal para que se vaya a la sala regional Jalapa, que es la tercera circunscripción a la que pertenece el estado de Yucatán. Y posteriormente, también tienen otra posibilidad de agotar todas sus instancias, que sería ya la última, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México. Allí ya definitivamente las sentencias son inatacables y allí ya son firmes, es cuando ya causa firmeza. En un momento dado, sí deciden recurrir nuestras sentencias y a su vez las de la sala regional, ¿ok? Entonces, hasta ese momento ya queda firme una sentencia. Y es cuando podemos decir, perfecto, ya pasamos al siguiente punto, ¿no? En el caso de Chichimilá, como bien se mencionó, hace unos días sesionamos efectivamente y, pues, con los elementos que obraban en autos, con todas las pruebas que están en el mismo expediente, fueron dos tan acumulados, pues se dio el resultado de que se tenía que anular la elección. A la alcaldía, ¿no? De la alcaldía, específicamente de la alcaldía, que fue la que estaba impugnada con nosotros, ¿sí? Entonces, esto da como resultado que tengamos que, pues, notificarle en un momento dado al Instituto Electoral Administrativo, en este caso el YEPAC, y obviamente al Congreso del Estado, para que, para que posteriormente a que esto cause firmeza, ¿no? Pues se tenga que convocar a una elección extraordinaria. Tenemos que cerrar la etapa de la elección ordinaria y, posteriormente, abrir una etapa de una elección extraordinaria, en el cual, de conformidad a la ley, después de que la sentencia sea firme, ya haya causado Estado, sea firme esta, pues tienen 45 días para emitir la convocatoria correspondiente, ¿ok? Es decir, 45 días para emitir la convocatoria a la elección. A la elección. Y para que se dé la elección. Y para que se dé la elección, ya ellos van a manejar sus tiempos, ¿no? ¿Pero hay algún límite? O sea, de... Digo... Hasta donde recuerdo, me parece que no, pero obviamente tiene que ser lo antes posible, ¿no? Mientras tanto, ¿se extiende el periodo de la actual alcaldía? No tendrían que nombrar a un encargado, a una persona encargada del cabildo, inclusive, para que puedan manejar el municipio en el transcurso del tiempo en el cual se vaya a dar la extraordinaria, ¿no? En el entendido que el primero de septiembre, pues, dan posesión todos los municipios y las diputaciones, ¿verdad? Y hasta el primero de octubre, la gubernatura y la presidencia de la República. De la República. Exactamente. Nos explicaba al principio el número de pasos que puede haber para que algo esté firme. Se puede suponer que en el caso de Chichimilá, el Partido Revolucionario Institucional, que me parece que ayer incluso ya... Impugnó. Ya impugnó. Ya le dijo al Tribunal Electoral del Estado, no estoy de acuerdo contigo. Exacto. Que eso es lo que sigue. Y ahora se va a Jalapa. A Jalapa. Efectivamente, están en todos sus derechos los partidos políticos, los ciudadanos, los promoventes, aquellos que consideren que en un momento dado no están de acuerdo con nuestra sentencia de poderlo recurrir. ¿Qué fue lo que hizo el Partido Revolucionario Institucional, no? Seguir el cauce legal, el proceso. En este caso, ayer fue presentado efectivamente en la noche un juicio de revisión constitucional, un JRC, como normalmente nosotros lo conocemos. Mismo que ya está también en Jalapa. Tenemos la obligatoriedad nosotros de que al momento de que llegue un juicio de revisión constitucional es inmediatamente avisar a la sala regional de Jalapa, a través, obviamente, electrónicamente, en el entendido que hoy se va parte del paquete y mientras termina todo el proceso de acumulación de terceros interesados, en el caso que hubiera, y demás circunstancias, posteriormente mandaríamos todo para el estudio correspondiente en la sala regional Jalapa. Aún así, si no le están de acuerdo con lo que hayan emitido en la sala regional Jalapa, aún puede ser recurrible, obviamente, en la sala superior, ya sea por uno u otro partido, en el entendido de que en el caso específico de Chichimilá, tres partidos fueron los que impugnaron estas elecciones. Y aún cuando, vamos a suponer que Jalapa le dé la razón al revolucionario institucional, los partidos que recurren acá pueden también impugnarlo a la sala superior, porque son parte de este litigio. Entonces, ya en la sala superior se da a conocer todos esos elementos y es ya quien va a determinar en un momento dado la validez o no de esa elección. Y es cuando ya esté firme la ejecutoria. A partir de ese momento, que a más tardar tiene que ser el 31 de agosto, ya puede en un momento dado el Congreso estar en posibilidad de emitir esa convocatoria y fijarla, obviamente, en el Diario Oficial del Estado, para que el YEPAC también haga lo propio. Y haga un calendario, un mini calendario, con todas las etapas del proceso que eso conlleva, pero, obviamente... ¿Quién paga? Porque tiene un costo, ¿no? La campaña. Definitivamente. No hay que hacer campaña, es nada más la elección. De hecho, tiene todos los pasos que puede tener un proceso ordinario, solamente que con términos más reducidos, ¿sí? En este caso... ¿Esto es bajo el entendido de que son las mismas candidaturas o se puede cambiar al candidato? Pues, cada quien tendría la opción. La única forma que no pudiera contender es de que, en un momento dado, el candidato que estuviera contendiendo por cualquiera, pues no quisiera, no pudiera, esté imposibilitado, o bien haya incurrido en alguna ilegalidad, en base a lo que nosotros estamos determinando en el tribunal. O sea, que tuviese una responsabilidad electoral. Pero es interesante, porque lo que nos está diciendo entonces es, es un proceso de campaña y elección ordinario con sus detalles. Pequeñitos, pequeñitos. Con las etapas de un proceso ordinario, pero reducidos en tiempos, ¿sí? De tal forma... Pero con la posibilidad de cambiar de candidato, es un juego nuevo. Si lo quisieran, si lo quisieran, ¿no? Eso ya está potestad de cada partido político, de cada circunstancia. Eso siempre y cuando hayan participado en este proceso ordinario. Es decir, si algún partido no participó en este proceso ordinario, ahorita no puede participar. Claro. En ese sentido. O también pudiera ser en el sentido de que la persona, el candidato y todo lo demás, tuvo una sanción con nosotros. Él fue el responsable de una acción. Entonces, en ese caso, definitivamente no pudiera participar en la extraordinaria. Y aquí, ¿el YEPAC sería quien rompe el cochinito y dice, vemos cómo lo hacemos con el recurso? ¿O de dónde sale ese recurso? Pues mira, en este caso, entiendo que el Instituto Electoral Administrativo Local no cuenta con suficiencia presupuestaria, porque lo ha manifestado el presidente a través de varios medios de comunicación, tendrían que pedir una ampliación, me parece, al gobierno del estado para poder llevar a cabo una elección de esta, ¿no? En el entendido que también nosotros no hemos terminado de calificar todas las elecciones. No, usted sigue en eso, ¿no? Tenemos todavía aún por calificar varias elecciones, ¿no? Y realmente no sabemos qué va a pasar. Es apresurado y sería muy irresponsable de mi parte decir, ¿sabes qué? Si va a ser la única o no van a venir más. O sea, porque pues alentar el estudio de cada expediente, pues nos encontramos a veces con muchas circunstancias que no estaban, ahora sí, que en nuestra mente, ¿no? Estamos platicando con Lisette Guadalupe Quetzcánchez, magistrada, presidenta del Tribunal Electoral aquí en nuestro estado. Magistrada, al final del día yo supongo que siempre va a haber alguien que no se va a ver beneficiado por el resultado del tribunal, por lo que dictamine. ¿No es una manera de siempre mandar todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial? O sea, el caminito siempre es el mismo. Yo perdí, le voy a decir a usted que no estoy de acuerdo con usted, me voy a ir a Jalapa. Jalapa me va a decir, oye, pero la magistrada, el tribunal tiene razón. Y voy a decir, pues no. Y me voy a lo federal. No, siempre acaba en lo mismo. Sí, definitivamente, pero el cauce legal es este, el que está mandatado hoy en día en ley. Así dicen las reglas. Exactamente, es este. Primero tienen que ver la base local, que es acá. Posteriormente pasaron a segunda instancia, que es en la sala regional Jalapa. Y ya la última instancia, la tercera instancia, inatacable. Ya no hay más, nada que hacer, porque no cabe el amparo en materia electoral también. Entonces, allá se define. Al final de cuentas, hemos tenido muchos, o en el caso, por ejemplo, de las plurinominales, tenemos los antecedentes de que a veces son cuatro criterios diferentes. El criterio que emite el órgano electoral administrativo, el criterio que emite el tribunal local, el criterio que emite la sala regional Jalapa, y el criterio. Exactamente. Y a veces los cuatro son totalmente diferentes. Entonces, al final de cuentas, pues tienen que seguir todo eso, porque de lo contrario, si lo mandaran a la sala regional Jalapa o a la sala superior, no los tienen que enviar, porque nosotros somos la primera instancia para poder conocer. ¿Qué ha pasado? Por, este, en Persalto, lo mandan a las salas, y nos los remiten a nosotros. Oye, el tribunal, conoce, porque tú eres la primera instancia. Tú sabes cómo está el primer panorama, y dinos todo, ¿no? Y nosotros hacemos ese trabajo, obviamente, pues es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y en mi caso personal, lo hago con muchísimo gusto. Sí, no, no, claro. Definitivamente. No me sabe esa pasión. Exactamente. Sí, sí, sí. Leíamos en la mañana que ayer se resolvió Canacín, y me parece que fue Jalachó. Sí. Son los dos que ya están resueltos. ¿Quedan muchos todavía en trabajo? Quedan en instrucción algunos cuantos, sí, efectivamente. Quedan en instrucción algunos municipios, los pluris, precisamente, las plurinominales. Ah, claro. Exactamente. Sí, municipios, y me pareciera que un distrital. Ok. Son los que quedan. Municipios, sí quedan, los plurinominales, y un consejo distrital, uno de distrito, que son los que quedan, que también, pues, estamos haciendo todo lo humanamente posible, contamos con muy poco personal, y estamos a marchas forzadas también haciéndolo, ¿no? Y tratamos de hacerlo lo más ágil, lo más rápido posible, pero, pues, también nosotros, pues, tenemos ciertas limitaciones con respecto al personal y con respecto al presupuesto también que tenemos. Y el tiempo, porque además, yo me imagino que a usted le pasan, y a todos los que componen el tribunal, les pasan un documento con las pruebas. Es una investigación completita, ¿no? Y además, aunado a esto, tenemos la obligación de poder allegarnos de todos los elementos posibles. Entonces, estar requiriendo, a cada rato requerimos, y damos términos, bueno, ahorita en mi ponencia estamos dando términos de 24 horas para que nos puedan contestar, para que nos vayamos rápido, ¿no? En el entendido que a veces no nos contestan eso, y volvemos a hacer otro requerimiento y así hasta que nos contesten, ¿no? Entonces, estamos no conociendo un expediente, varios expedientes al mismo tiempo, están en instrucción varios expedientes, porque hay elementos acá, hay elementos acá, hay elementos que se medio parecen que están acá, pero cada caso es totalmente diferente, ¿no? Todos los casos son totalmente diferentes y hay que llegarnos al estudio. A veces reclaman... Qué complejo, ¿eh? A veces reclaman los mismos, las mismas fracciones del artículo sexto, ¿no? Pero no se configuran en todos los casos. ¿Qué dice la fracción del artículo sexto? Bueno, son varias fracciones compuestas, pero, por ejemplo, reclaman el dolo que pudo haber, o como en este caso, las irregularidades que hubieron en las casillas, la coacción y todo lo demás. Pero no en todos los casos se llega a acreditar, ¿no? Entonces, a veces dicen, ¿y por qué? Sí, y a mí no. Sí, dije lo mismo. Sí, pero tus pruebas no te alcanzaron para esa pretensión, ¿no? Entonces, lo que hay que explicarles es que aunque demandes lo mismo, las circunstancias y el caudal probatorio no son iguales, ¿sí? Entonces, por eso es muy minucioso todo lo que se tiene que hacer. Y también los casos que quedan son los más áridos. Son los que... Los más complejos, ¿no? Más complejos, definitivamente. Porque tratamos de sacar supuestamente los más facilitos, pero ni tan fáciles, ¿no? Pero ahorita vienen los más complejos, los que tienen un estudio mucho más extenso, mucho más desgastante, mucho más... En la situación que, por ejemplo, en un municipio es impugnado seis veces. Bueno, las pluris tengo seis expedientes de pluris. En otro caso, tengo cuatro expedientes de un municipio. Entonces, y cada caso estamos viendo que son diferentes agravios los que van... Y tienes que atender todos. Entonces, es desgastante, ¿no? Oiga, magistrada, una última pregunta. Pues con todo esto, sobre todo el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿qué opina? ¿Puede opinar? Pues, este... Yo creo que, dadas las circunstancias que se están dando en este momento, pues, daría una opinión muy... muy, este... pues, no sé si ligera o cómo llamarle, ¿no? Yo creo que la reforma, pues, judicial, como se está manejando, tendría en un momento dado que será analizada, ¿verdad? Porque tiene muchas complejidades al respecto. Y respecto a la votación de magistrados, jueces y todo eso, que fuera votación popular y no usted que lleva toda su vida estudiando y trabajando para esto. Pues, tendría que hacer una campaña, ¿verdad? Exacto, a eso le arreglo. Tendría que hacer mi campaña y todo. Este... Pues, yo creo que tendría que verse el costo-beneficio, ¿verdad? Las circunstancias que se están queriendo, cómo es la forma que se quiere llevar a cabo, ¿no? Y qué beneficios en un momento dado puede traer a la ciudadanía. Exacto. ¿Sí? No a nosotros como funcionarios o como funcionarias, sino a la ciudadanía en general, porque pues nosotros como funcionarios o funcionarias somos parte de esa ciudadanía. Claro. Y yo creo que ese beneficio más que nada podría ser atendido para saber si efectivamente trae un beneficio o no con lo que se pretende realizar, ¿verdad? Hay pruebas en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, de cómo se ha llevado a cabo y cuál ha sido el resultado de esta acción, ¿no? Entonces, dada esa circunstancia, sería una valoración, yo creo, por parte de las cámaras para saber qué es lo que la ciudadanía realmente está haciendo. Y qué es lo mejor para México. Y qué es lo mejor para México, en resumidas cuentas, sí, definitivamente. Me parece como hoy está la Constitución, no enmarca que los puestos que nosotros sostenemos como magistraturas, como jueces o como ministros, no son un voto directo, es un voto indirecto, es una elección indirecta, así se le conoce, y no es una elección directa por las particularidades que pudieran traer, ¿no? Acaba de mencionar algo muy cierto, la carrera que cada uno de nosotros traemos. ¿Cuántos, para ser magistrada del Tribunal Electoral del Estado, cuántos años de carrera le llevó? Pues yo llevo desde los 17 en eso, 31 años, tengo 48 ahorita, 31 años, ¿no lleva 31 años construyéndose? Solamente en materia electoral me he especializado, desde los 17 años, desde que estaba en primer año de la Facultad de Derecho, he estado como capacitadora, como auxiliar, vine a ser el Instituto Electoral, fui consejera electoral, fui consejera distrital, presidenta, después fui magistrada desde hace 10 años, ahorita magistrada presidenta, toda mi vida he estado construyendo o ha sido construida en la materia electoral profesionalmente. Sí, desde luego, ahora magistrada presidenta va a tener que aprender a hacer campaña por lo que vemos que viene. Voy a tener que ser popular, pero pues ya no, ya digo, dependería de qué tan bien o qué tan mal le caigo a la ciudadanía, ¿verdad? Porque puede ser que por mis sentencias yo le caería mal, usted acaba de mencionar algo muy cierto, los partidos políticos y como va a decir, pero como ella me hizo, entonces no voy a votar por ella. Exacto. O sea, un voto de castigo, ¿no? Que me parecería pues irresponsable. A mí me da tranquilidad saber que lleva 31 años haciendo lo que hace, porque eso la hace presidenta, porque se lo ganó con mucho trabajo y eso nos da tranquilidad a todos, a saber si usted es una monedita de oro, una marimba, ¿no? de alegría. No, y los números en términos de experiencia que se están manejando rondan los 5, 10 años, lo cual es complejo de pensar. Inclusive para poder ser magistrado, magistrada, tenemos, por ejemplo, edad, cuando yo fui postulada tenía que tener por lo menos 35 años. Y desde los 17 andan esto, Estar titulada, haber estado titulada 10 años antes del día de la designación, cosa que yo llevaba también muchos años titulada, tener conocimientos y experiencia en materia electoral y estar acreditado. O sea, no solamente llegar y decir, tengo conocimientos sino acreditarlo con todo el currículum, con todas las circunstancias que hemos sido para poder conocer, ¿no? Y me imagino que para ser ministro, bueno, la Constitución también lo maneja de esa forma, para ser juez también, jueza, ¿no? Entonces, por eso es la responsabilidad que recaen en este tipo de encargos, ¿no? No es nada más saber que sí puedo, sino demostrar que puedo y también traer esa experiencia y ese conocimiento. Hace unos días me preguntaban, hoy me dijiste cómo voy con los pelos revueltos, yo digo, porque ahorita te ponía así que toda mi experiencia, todos mis años, en cada caso que esté conociendo, porque esto, cada proceso es diferente. Y eso se espera de usted, ¿no? Eso se espera, no se puede esperar menos definitivamente, ¿no? Y entonces, todos los años que estamos, todos los procesos que he visto desde muy jovencita, veo que son diferentes. Exacto. Y la ley es cambiante, los criterios son cambiantes, las jurisprudencias, entonces los lineamientos y todo, vamos viendo cómo va revolucionando. Oiga, magistrado, ojalá nos permita seguir hablando de este tema, porque creo que es importante entender lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, por qué están, dónde están, lo que ha costado y creo que es importante para la ciudadanía, ¿no? Saberlo, el saber que tiene tantos años preparando esto, creo que es importante que lo sepamos por lo menos y muy agradecidos porque ha aceptado la invitación. No, al contrario, la agradecida soy yo, Gastón, Miriam, de verdad, el hecho que nos den la oportunidad al tribunal electoral a través de mi representación de poder estar acá y llegar al auditorio para conocer que realmente nosotros actuamos de tal o cual forma, ¿no? Porque a veces hay un desconocimiento de eso a mí me nutre mucho y agradecida siempre con ustedes por permitirme en este espacio llegarle a su sananamía. Muchísimas gracias.